¡Suscríbete! 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 ¿Sabes un сдors se imagina? ¿También sanguchito de chorizo? ¿Stud addressed tu casamiento sin agenda de chorizo? Pero yo ¿verdad? ¡Oh, no! Voy a ponernos una mesa de chorizo ¡Pero pero todavía no hay esmiel! ¡per agujeros! Me muero, dale ¿Luna y miel —el Parinoche? a las torillas En las torillas ¡No, senör! ¡San Clemente! ¡San Clemente! ¿Tiene agua, tiene agua, tiene agua! Esteban ¿Tiene agua? Si, mucha, mucha Europa Ah, pero no hay agua ahí. Está lleno de agua. Está lleno de agua. Claro que hay agua. Está todo con agua y playa. China, yo te tengo que pedir un favor. Disculpe, no que te interrumpa así. Si me llegan a traer rosas otra vez, no las recibas. Yo no estoy y las mandas de vuelta. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Permiso, yo voy. Nene, no me comiste nada. No, no, no tengo hambre, China. Gracias. ¿Te dije en los manos? No, 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 si hay algo grave. No pasa en un hogar. Lucy. Lucy. Chelo me va a ayudar a olvidar a Esteban. Tengo que arrancarlo de mi corazón. Tengo que aprender a amar a Chelo. ¿Qué haces con mi diario? ¿Cómo... ¿Cómo es que decís, Mariano? Que me voy a divorciar de Nora. ¿Pero por qué? Porque si no, la voy a perder a Coca. Y Coca, la verdad es que se merece más. Y lo quiere. ¿Nora y vos divorciados? No, no lo puedo creer. Es una joda. No, no, ninguna joda. Pero, Mariano, ¿en serio querés vivir con Coca? No, me quiero casar con Coca. ¿Casar? ¡Sí, hombre! ¿Qué pasa? Quiero volver a tener una familia normal. ¿Alguna vez? Llegar del trabajo que hay una mujer esperándome con comida. Además, con Nora yo no puedo ser, amor. Bueno, no lo hagas. ¿Perdón? Que no lo hagas, Mariano. Que lo pienses. Que no te divorces. Está decidido. Está decidido. Muy bien. ¿Y qué va a pasar cuando... vayas por la calle con ella y algún viejo cliente la salude? Chao, Coquita. ¿Te acordás cuando...? ¿Eh? ¿No te das cuenta? Coca es un... pobre jefe. ¡Cállate la boca! No te quiero escuchar decir eso nunca más. ¿Está claro? Nunca más. Lo estaba leyendo y... confirmé lo que pensaba. ¿Y qué es lo que pensabas? Que no estás enamorada de Chelo. Me querés a mí. ¿Te puedo decir, por favor? Te vas a arruinar la vida, Lucy. Vos me arruinaste la vida. Me voy a casar con un hombre que realmente me va a hacer feliz. No voy a dejar que te cases. No vas a poder impedirlo. Andate, por favor. Lucy. Vení, Chelo, por favor. Sí. Nos tenemos que casar la semana que viene. ¿Cómo? ¿Qué? La semana que viene, Chelo. Che, me voy a atender esa misa. No, Dios, no. Este es horrible. ¡Ah! ¡Pero mirá quién nos quiero visitar! ¡Ah! ¡Hola, tesoritos! ¡Esta! ¡Mira, furris! ¿Qué tal? ¿Qué tal la nueva tendencia? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, Dios. Venga a su perro feliz. Fito lo pasea y lo entretiene. Profesional canino. Sí, es el nuevo trabajo de Fito, viste. Qué lindo. Ah, ahora pasea perrito. Sí, te digo que le debe estar yendo muy bien, porque ¿sabés la cantidad de gente que llamó, Gina? Ajá, sí, bueno. ¿Un laburo? Es un laburo, ¿no? Dejate de hinchar, Tucán, por favor. Bueno, ¿cómo me voy a dejar de hinchar con el problema que tengo? ¿Qué problema tenés? No seas exagerado. Sacate esa gorra, por favor, te pido. ¿Cuál es el problema? Que te vengas a quedar pelado. ¿Qué te parece? A la mina le gustan los tipos con melena. No me vengas a decir lo mismo que dice Fito, va. ¿Qué te dice Fito? Es que Bruce Willis y Andrea Gassi son pelados y están llenos de mina, viejo. ¿Y es cierto eso? Sí, es cierto, pero están llenos de guita. Por eso le dan bola a la mina, hermano. Porque tienen fortuna. En cambio yo voy a hacer el dolape y sin un centavo encima. Pero pará un poco, pará un poco. Decime una verdad. A ver, si vos fueras a mí y me vieras a mí pelado. Sí, vos, bueno, estarías raro. Si me vieras a mí pelado, ¿vos te enamorás de mí? Ay, 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 tu calcito, tu calcito. Acaba, 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 acabalo. Pregunta difícil la tuya. Acaba, 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 acabalo. Ah, por favor, voy a salir. Así que no me esperen para almorzar. Está bien, señora. Ah, Nora, le decía a la empleada que voy a salir y no volveré a almorzar. Ah, ¿se puede saber a dónde va? No. Podrías poner un poquito más de ganas, ¿no? Se te paga para limpiar acá. Me estoy limpiando, señora. No me contestes. Cuando yo te hago una observación, vos bajás la cabeza y escuchás. ¿Está claro? Está claro. Así está mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, lleno de caca! ¡Perros! ¡No! ¡No! ¡Fito! ¡Ay! ¡Fito! 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 ¿Qué estás haciendo, Fito? No, chistito. Una siesta se duerme de tarde. Es de mañana, Fito. Pero yo tengo una siestita matinal, chinita. ¡Ah! Mirá, qué bien, Fito. Escuchame. ¿Qué son esos pichichos que están afuera? ¡Ah! ¿Viste los ropes? Ese es mi nuevo negocio, chinita. ¿Sabés qué? Mirá. Ahora, paseo perro. 50 manguitos por mes, cada perro. Ajá. Y estoy pensando en ampliar, ¿me entendés? Juntar unos pibes jovencitos así y hacer paseadores de perros junior. ¿Qué tal? Está bien, Fito, pero vos no estás paseando perros. Vos estás tirado en la cama durmiendo, Fito. Pero los dueños no se avivan, chinita. Pero yo sí me avivo, Fito. Te voy a pedir que te levantes de tu siestita matinal, salgas y limpiés toda la caquita de los perros que me llenaron el patio de caquita. ¿Eh? Y mirá cómo lloran. Encima te voy a pedir, por favor, que saques la caca y saques a los perros de la pensión. ¿Eh? Que, por favor, saques a los perros de esta pensión. Fito. Que linda que sos. Tomé una decisión. Casi te seguí sin ser. Quien vos creías que fuera. No le hice nada a nadie. No me sentí sin ser. No me sentí sin ser. Sí, sí. Sí. Ay, Kitty. Sí. Lolita. Yola. ¿Qué? Escúchame. Es Tucán. Lo ando buscando a Tucán. No sé dónde está. Pero, ¿dónde fue? No tenés idea. ¿Dónde fue? Sí. ¿Viste lo que sos? Tomá. Tomá, trajeron eso para vos. Ay, ¿quién mandó esto? Sí. Sí. Che, eh, eh, Tucán, ¿no lo viste tú? No, no lo vi. Vos pensás que... Sí, yo estoy segura que vos de... No lo llames para agradecer. No, ¿cómo le voy a agradecer? Por favor, chicas, quiero saber dónde está tu gas. Salvio. ¿Qué hacés con la foto de mi novio? No, discúlpeme, yo estaba limpiando, señorita. Mentira. ¿Te gusta? Decí la verdad. Veme, señorita, pero me parece que está en un error. No te preocupes. Te confieso que al principio tuve celos. No entendía cómo Esteban te podía querer llevar a la cama a vos. Pero, ¿cuándo me dijo que fue al revés? ¿Al revés? Claro. Me contó que vos te la regalaste y que él te rechazó. ¿Y eso dijo? Sí. Y yo lo entiendo. ¿Cómo va a querer acostarse con alguien como vos? Eso te dijo. Sí. ¿No me crees? Mirá. Acá está la prueba. Mirate vos y mírame a mí. ¿En serio te crees que tuviste alguna posibilidad con él? No, señorita. Yo nunca pensé eso. Además, yo me voy a casar con Chelo. ¿Sí? ¿Cuándo? En unos pocos días nada más. ¿Ves? Con Lucías es una linda pareja. Él es tan campesino, tan sencillo, tan aburrido. Ah, señora Nora, teléfono para usted. Gracias. ¿Hola? Ah, Morán. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Rosas blancas para una dama triste. Te vi y me acordé de una canción. Bueno, la canción dice rosas rojas para una dama triste, pero claro, estas son blancas. No las quiero. Qué lástima. Porque ellas parecen quererte a vos. Juli. Necesito que me escuches. Por favor. Yo no quiero escucharte. Es solo un momento, nada más. ¿Por qué, Aníbal? ¿Por qué qué? ¿Por qué las rosas? ¿Por qué aparecés en mi vida si sabés que me duele mucho verte? ¿Por qué? No las quiero. Permiso. Hola. Hola. ¿Por qué no la cortás, Aníbal? ¿Qué? Con lo de las rosas. Digo, ¿por qué no la cortás? Porque le voy a tener que contar a tu esposa. No te olvides que ella dentro de un tiempo va a ser mi tía. Tío. Me mata la soledad. Ay, Nora. ¿Qué? ¿No sabes algo de mamá? Eh, salió. No, no, ya sé, ya sé, ya sé, pero no te dijo a que ahora volvía. ¿No? No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? No sé, llamó el cardiólogo, dijo que faltó a la cita. Mamá, jamás falta a la cita de un médico. Ah, ¿sí? No sé, tengo miedo que le haya pasado algo. No, no te preocupes, no le debe haber pasado nada. ¿Pero cómo podés estar segura? Ni por el dicho, mi amor. Yerba mala nunca muere. Chao. Bárbara me dijo que te vi con una foto mía. Con el vidrio de una foto tuya. Estaba limpiendo, tengo la obligación de limpiar todo. Lucy, no vas a ser feliz. Por lo menos voy a vivir con un hombre que no me miente. Eso no es el amor. ¿Y qué me vas a decir vos del amor? ¿Qué sabés vos del amor? Ni ganas de verte. Algrano, Morán, ¿qué me quería decir? Que ya está. ¿Que ya está qué? Que tu suegra ya no existe. ¿Qué? Si no era eso lo que me habías pedido. Sí, pero nunca imaginé que iba a ser tan rápido. Bueno, yo cumplí, ya está. No existe más. Ahora quiero lo que me prometiste. ¿Usted me está diciendo que la liquidó? Sí, te estoy diciendo que la liquide, que no quedó nada de ella y que nadie la va a encontrar. ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Bueno, yo sabía que me ibas a pedir una prueba. Acá está la prueba, mirá. Este anillo estaba en uno de sus dedos. Es bastante valioso, ¿no? Es muy valioso.